Buenas tardes Paraguay, un año del gran show ¡Felicidades, líder, cumbia! Y como dice, como dice, la vueltica de la chica soltera Y todos los solteros con las manos bien arriba, más arriba, bien arriba Muy buenas tardes País, Mou, los mequetrefe, los rompebora Somos nosotros los buenos, eh Y arrancamos con esto Tres, dos, dos Para todos los amantes Y ya yo me canse, no quiero ser tu amante ¿Cómo? Te digo de mi parte Y ella Que ya no aguanto más La mano arriba Que ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo En lo que sabe hablar Esta la dice Pael Dice Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal y sé, no me lo sé Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al loguesito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al loguesito tuyo Que él es una porquería Que te caliento Mamá, mamá Te caliento Mamá, mamá Te caliento Mamá, mamá Te caliento Mamá Y ahora sí Y todos los solteros con las manos bien arriba Más arriba Un saludo a todos los Miquetrefe de todo el Paraguay Y ahora sí Derecha dice Ey Escucha Está la cumbia Está la cumbia base Y todos los solteros con las manos bien arriba Hacemos palmas Con las palmas arriba Un saludo muy grande Para todo el plantel de Olimpia que está mirando en la villa Para Diego Para Saúl Para Brian 93 Vamos Montenegro mañana, eh Y todos los solteros con las manos bien arriba Más arriba Lo más nuevo presentamos para todo el Paraguay Te robas mi suspiro Dice Y las manitos bien arriba Y esto dice Con los Miquetrefe de Seguido Decirte que Sin tu amor Mi mundo está perdido Decirte que Sin tu amor Mi mundo está perdido Decirte que Tú mi amor Como suena Como suena Sin tu dice Las manitos bien arriba Más arriba Y suena el tecladito Y suena el tecladito Más arriba Y lo cantamos otra vez Dice Decirte que Sin tu amor Mi mundo está perdido Mi mundo está perdido Decirte que Las manos arriba Las manos arriba Esta canción Nos llevó a recorrer Todo el Paraguay Todo el país Somos nosotros, eh Y dice Loquita No hay nadie En casa atrás De mi habitación Vamos a hacer el amor A la oscura ¿A dónde? Abajo de la luna Ay, mami Eres mi grande obsesión Y tú Vamos a hacer el amor A la oscura Abajo de la luna Dice No digas nada Solo apaga el teléfono Entra en el cova Y sigamos seduciéndolo No te va miedo Las estrellas Enlaqueéndolos Hagámoslo Sintiéndolo Tento Combiéndolo Eternamente Quiero tenerte Es que tan fuerte Es lo que siento yo Y con tenerme Es tan difícil Es que mi mente pierde el control ¿Qué? Eternamente Quiero tenerte Es que tan fuerte Es lo que siento yo Y con tenerme Es tan difícil Es que mi mente Pierde el control ¿Qué pasó? Locita No hay nadie En casa atrás De mi habitación Vamos a hacer el amor A la oscura Abajo de la luna Punte Punte Dale con las manos Bien arriba Más arriba Y suénalos 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 Los mequetrefe Mamá Cumbia 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 Eso Porque yo me acostumbré Las manos arriba A todos los enamorados Un saludo para Lolo Me voy a acordar de vos Toda la semana Y esta canción dice así Para todos los románticos Para mi amigo Siéntate aquí a mi lado Nos hemos conversado Desde el día en que terminamos Parecemos los extraños Cuando nos cruzamos Por la calle Que se van Una noche contigo Soñé que el destino Cuando hacía mi mujer Miraba tus ojos Sentí que el enojo Se fueron a ver Y yo te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Que el cielo se pintó de mí Cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré Hoy siento que perdí la fe De las ganas de vivir No alcanzas y no estás para abajo Me acostumbré a tu calor Tu aroma me fascina Se despierta por dentro Que tú eres mi fascinación Mi dulzura Mi mayor Y yo te aliento Muy directo En alto Y ahora sí En casa con las manos Bien arriba Un saludo para toda la gente De Santa Rita Que estuvimos tocando La semana pasada Eso Derecha Y todos los solteros Con las manos Bien arriba Más arriba Aquí seguimos Para todos ustedes El sol vivo De los mequetrefe En instantes Tu romántica cumbia En instantes más Juan Álvarez Cover de mi hermana Juan Vos sos cumbiero Juan Y ahora sí Para que las bailarinas Y todas las chicas Muevan el cucu Dice Y todas las manos arriba Todas las manos arriba Al que no hace palmas No aguanta la gita Todas las palmas arriba Y ahora las chicas Se van para abajo Y en Instagram Y en turno Juan Álvarez Se desespera Y viene al día Que se desespera Se desespera Y viene al día La Iglesia El mío Mabel co-co-co-co-co-co-co-ta Mabel co-co-co-co-co-co-co-ta Mabel co-co-co-co-co-co-co-ta Tra-tra-tra-tra-tra-tra Y todas las manitos vienen arriba, más arriba Y el que lo canta, y el que lo sabe ¡Vamos! Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que se salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levante la mano en los vagos que estamos re lujos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Para Miriam, que ayer estuvo el cumpleaños Que tenemos ahí todo Para el amigo Esteban Lina Linati Para la familia de todos los músicos, eh Y dice Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos en los vagos que estamos re lujos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Salga el sol Todos los solteros que se pudrieron de los viajos Dice, dale Las manitos arriba Para Dexi Alta facha mal educado, eh Manager Yo no me quiero enamorar Yo no me quiero enamorar Me pudrí del noviajo No me quiero casar Me pudrí del noviajo Para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir Mataste mi corazón Voy a quemar una flor Para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir Mataste mi corazón Yo te quería Yo te quería Hasta que un día te alejaste de mi Y ya no encuentro la salida Y me consume esa herida Que fumando siempre Oh, 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 oh Para olvidarme de vos Oh, oh, oh Me llora mi corazón Salimos todos, a ver Voy a quemar una flor Porque me hiciste sufrir Mataste mi corazón Y el que lo levanta La mano es un cornugo consciente El 8 de junio Estamos con la Facultad de Agronomía Del Coronel Oviedo El 10 y 11 Esquira por Ciudad del Este Esta noche nos vemos Solar Ferrier Rompiendo bodas, eh Los mequetrepes en frío Y ahora sí Los hinchas de Cerro Porteño ¿Dónde están a ver? Si sos de Cerro con las palmas Si sos de Cerro con las palmas Si sos de Cerro con las palmas Y va a cantar mi amigo Mario Dale Mario Tu debut absoluto en televisión Cantando papá Fuerza Dice Dice Cerro con las palmas Cerro con las palmas Cerro con las palmas ¿Vos ya sabés? ¿Vos ya sabés? Y los de Cerro Dale, 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 ¿quién? Clon, clon, vamos que ganamos Y todos los de Olimpia Y todos los de Olimpia con las manos Si sos de Cerro con las palmas Y todos los de Olimpia con las palmas Y los de Cerro con las palmas El de Cerro con las palmas El de Cerro con las palmas Recano, vamos que ganamos Acércate bandida, hagámoslo a escondida Sé que tiene su nombre y Kale responde ¿Cómo? Acércate bandida, hagámoslo a escondida Sé que tiene su nombre y Kale responde Dice... Y date cuenta chica que se ofrece y maltrata Si sigue con su golpe pa' que el día de esto te mata No me entregas siendo una de sus tantas ganas Vente conmigo nena, olvídate de esa rata Ese cara rota no merece tu cariño Te vive pegando y se comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote mi amor Con los brazos abiertos Aquí soy yo Aquí soy yo Mientras que Mientras que Maltratándote Aquí soy yo Aquí soy yo Mientras que Mientras que Maltratándote Dice... Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Que mi alma te llevo Adote Que mi alma te llevo Y no No... No... Baile chamacojo, eh... Eso... Y todos los solteros con la mano bien arriba Más arriba, bien arriba, eh... Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Y solo con pensándose así le irá el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo mal Esto que es tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Y gozas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Suba a la pared de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa distriza Con las manitos así a ver Despacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que esa belleza es un rompecabezas Pero para tenerla hay que tener la pieza Despacito, despacito Despacito y todos los solteros con la mano bien arriba Hacemos palmas, con las palmas arriba 8, 1, 2, 16, 1, 5, 6 Mañana me recibo de padrino Para mi hija de Amonce Vamos a estar ahí Para mi hermano Chancho Ahora sí El que no levanta la mano Es un cornudo consciente Con las palmas Con las palmas Esta canción para mi amigo Abelito de Rumberos Dice Escucha Las manos arriba De todo el país A ver Todo el país que lo está mirando Esta canción se la quiero dedicar a mi amigo Abelito de Rumberos Y suena Así nomás Hola gachiña Vos en mí vas a enloquecer Esa balada Cojero pica como se Va a ser todo O nada Rumberos Mueve mi niña Tu cuerpo todo sensual Esa mirada Despierta una pasión fatal Provocante Que me hace mal Dice Princesa La dueña de la noche Vos ella conquistó Mi corazón Tu vienes A la chica brasileña Con el swing de esta canción Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Y ahora sí Todas las manito Bien arriba Hacemos palmas Todos los solteros Con las palmas Los mequetrepes en vivo Gracias Dayana Gracias Junior Gracias Preso Ahora sí La mano es un corrudo Consciente Lava tupper 3, 2 Las manos arriba Con esto Todos los solteros Con las manos bien arriba En junio lanzamos el temita Con talento de barrio Saludo a toda la gente De Camaraza Producciones Y dice Hoy te vi Te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Ay no Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando te besaba Mi vida era perfecta Cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos Y te dije Te llamaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento solo Y sin tu amor Pero nada te importó Dice Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Lo canta el país Dice Hoy te vi Y me quise morir Pero no lloré Y te vi Te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Ay no Pero no La mano viene arriba Pasa arriba Cumbia 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 Muchas gracias Una vez más Para mi querida Incondicional mamá Sandra Te quiero mucho A buenas fuerzas El aplauso de nosotros Para todos ustedes Muchísimas gracias Vamos a levantar Las manitos arriba A todos los presentes A ver Todos los solteros Con las palmas Arriba con las palmas Ahora sí Las manitos bien arriba El que no levanta La mano es un corpudo Vamos a hacer la canción Para todos ustedes Hoy cuando te vi Suena Hoy cuando te vi Me recolgué Vos con tu novio Y yo pasé Te mirá los ojos Y yo también Se nota que no te olvidé Hoy cuando te vi Me recolgué Vos con tu novio Y yo pasé Te mirá los ojos Y vos también Se nota que no te olvidé ¿Cómo olvidarte si te quiero? ¿Cómo olvidarte si vos también me querés? ¿Cómo olvidarte si te quiero? ¿Cómo olvidarte si vos también me querés? Te mirá los ojos Hoy si vos también Y tu mirada lo dice Que no me olvidaste Eso yo lo sé Porque tampoco te olvidé Eso Las manitos arriba Más arriba No me quede Fese vivo Cumbia 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 burda Saludos para todos Muchas gracias Y todos los solteros Con las manos bien arriba Hacemos palmas Con las palmas arriba Más arriba Para todos los fans De tu romántica cumbia Para mis amigos de Quindu Vamos a seguir cantando nosotros Linda Dice Las manos arriba de todos A ver Muchas gracias A todo el Paraguay Que lo está mirando Esto lo hicimos Junco con Cumbia Base Y dice Tu bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo mi vida también me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco Pero te juro que Te trataré como merece Que se me diga Tú querés verme tal vez Voy a cantarte y decir Que tú estás linda Y no te dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando No te dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando No la dejo de mirar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaré Dos de horas Y tomar de trago Nos tomamos Los dos nos soltamos Los cuerpos Colmaramos De a poquito a poco Me acerco a tu boca Y me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir Que tú estás linda Y no te dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando No la dejo de mirar No te dejo de mirar Que tú estás linda Y no te dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando No la dejo de mirar El teclado De la cumbia gorda Chiquito Records Muchas gracias a todos En serio Y todos los solteros Con las manos Vino arriba Más arriba Lo rey que trece mamá Churros arriba De los que somos cumbieros A ver No de los cumbieros Con las manos arriba Hacemos palmas Arriba con las palmas Esta canción A continuación Que la vamos a hacer Fue nuestro primer disco Trabajando con Dios Porque eso hacemos Cada fin de semana Para vos Rodney Ahora el cielo Suena bien Guacho Sol sostenido menor Dice Estoy entre humo por vos Porque estás con él Un dolor en mi corazón Que ya no vas a volver Las manitas arriba Ronde Yo soy Bowie Te digo Estoy entre humo por vos Porque estás con él Un dolor en mi corazón Que ya no vas a volver Hoy te pido perdón Por causarte Tanta noche yo de giras Sin escuchar lo que me pedía Yo quiero verte feliz Aunque sea lejos de ti Quiero saber Si por él Sientes lo mismo Que sentís por mí ¡Vamos! Ya no te voy a molestar Ya no te voy a molestar Tampoco te voy a buscar Ya no quiero verte llorar Y hoy te tengo que dejar Con las manos bien arriba Juega lo sol Quiero saber Está la cumbia gorda Los mequetrefe Mamá Salimos todos Estoy entre humo por vos Porque estás con él Un dolor en mi corazón Que ya no vas a volver Suena la guitarra de Mario Y dice así ¡Vamos! Fumanchiros Para todo mi barrio La floresta querida Para todos los vagos Dice Sentado en la esquina Pensando como fui tan ágil Colgado por el Tratando con las ganas De que te saque Recuerdo tus palabras Que me decían El que no levanta la mano Es un cornudo consciente Todas las manitos arriba Tocando el cielo Y hacemos palmas arriba Sentado en la esquina Pensando como fui tan ágil Colgado por el mano Porque el humo me hizo así Tratando con las ganas De que estés aquí Recuerdo tus palabras Que me decían Deja de fumar Ese humo que te hace mal Deja de fumar Que sentado acá Te voy a esperar Deja de fumar Ese humo que te hace mal Deja de fumar Deja de fumar Que sentado acá Te voy a esperar Sentado en la esquina Colgado por el mago Que el humo me hizo así Lanzando con las ganas De que estés aquí Recuerdo tus palabras Que me decían Te va Para mi amigo Toño Raúl y Samu ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ahora sí Giro Tú y yo los dos amándonos en esa habitación Se prende el fuego Dice Depacio Te tiro a la cama Y te admiro Tampoco de esto te quito el vestido Empiezo a coger Y te voy diciendo cosas al oído Empiezo a acariciarte Respiro Rozo tus labios Junto con los míos Histérica un poco Y sigo Te gusta Te gusta cuando yo te rozo El obrigo Paso por tu pepi Y sigo el camino Te gusta cuando yo te rozo Por tu boca Sigo por tu pecho Y las manos Tú y yo los dos amándonos En esa habitación Se prende el fuego De paseo Andando Tu traición suena así Escucha Dale Dice Con esto nos vamos Muchas gracias a todo el Paraguay Que nos vio hoy A todos los grupos que estuvieron Yo soy Mo Los Mequetrefe Dice Yo estoy casado Pero no enamorado Por eso yo me escapo Para verme con vos Vos estás casada Me llamás a cualquier hora Y a mí no me importa nada Yo me voy con vos Me gusta si soy contigo Aunque tú tengas dos maridos Yo mi mujer Me gusta si soy contigo Aunque tú tengas dos maridos Yo mi mujer Somos dos En esta relación De traición Somos dos Somos dos En esta relación De traición Somos dos Me gusta si estoy contigo Aunque tú tengas dos maridos Yo mi mujer Me gusta si estoy contigo Aunque tú tengas dos maridos Yo mi mujer Las palmas arriba Los solteros Esta canción Con esto nos vamos Con esto nos vamos No El No 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 ¡Suscríbete!